Ya sabes como va, ya sabes como va, si, si, 24 al 7 bro, S-A-X-L, ey yo Yo trato de estar siempre de pie, me cago en tu comité, picao a élite Mi estilo es espacial, está quemando satélites, vos no chalatán, será mejor que te retire Aguanta, oye sabes cuál es el trato, si se atan el micro de seguro es un buen rato Exacto, oye yo soy el dato, le pongo bueno desde que era chico y flaco Pregunta, yo soy el joven veterano, dejaba viejo sin ganas, de estilo libre con 15 años En vano no, no pasó a mis horas, escucha mierda de verdad, hecha por gente como tuya, apaga la emisora Te doy mi root y unos besos me doblan, por gordo gozador, entre cerveza y macoña Hostia, polla, que me la coman, estilo propio, no copio, no vengan con wea, weona Otra vez, ma, ¿quién está? K, S-E-A, de la guitarra representa Sigue huejando y te llevas un Dempsey, eres una buena imitación como la Pepsi Take a look around, everybody walks crazy, and I'm just chillin' in a place to be, sí Yo no paro, yo hago lo que sea, el asunto es avanzar, aunque se vea imposible Sigo rap, ¿sabes cómo van? El momento de escribirme la persona, Tommy Gunn, brah Entre micrófonos y letras, viviendo hip hop, estos palos que no lo dejan Sigo rap, ¿sabes cómo van? El momento de escribirme la persona, Tommy Gunn, brah Entre micrófonos y letras, viviendo hip hop, estos palos que no lo dejan Cicatrices, deja la experiencia, deja la pendeja, me mata la paciencia Putrefacta, fe, psicosis y demencia, sea en el micro, hip hop representa Knock, knock, ¿quién es? X-E-L, oye, ¿a qué te refieres? El gordo está llenando los papeles, mentiros, calares, eleveres, déjense de esta shit Metiros, no vienen de un maldito skate, vengo con los puestos a buscar lo que merezco Quieres, quieres más, si se trata de hip hop, con tu radio, hago interferencia Dame un lápiz y demuestro lo que es eficiencia, sabes lo que digo, mentiros no pierdes esencia Menos la decencia, rap de los noventa, para, para, espera por el desenlace Tranquilos están los tipos que saben que son capaces, del alma nace, tengo que saciar mi sed Vivir entre dos H, componer R a pechar, humo está claro bro Sigo rapper primo, mi camino solo sabe de esto Sigo rap, ¿sabes cómo van? El momento de escribirme la pizuna, Tommy Gunn Entre micrófonos y letras, viviendo hip hop, estos palos que no lo dejan Sigo rap, ¿sabes cómo van? El momento de escribirme la pizuna, Tommy Gunn Entre micrófonos y letras, viviendo hip hop, estos palos que no lo dejan Represent 1, a smooth kid, represent 1, a smooth, represent 1, a smooth, represent 1, block, 139, nigga, 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 a smooth kid That'll run up in your baby mother, a smooth kid, a smooth kid What'd you do last night? We did, um, two whole cars, it was me Vis by Supremo For all of my people, Negroes and Latinos A smooth kid, kid, and even the Gringos And the first car, small letters, it said, all you see is, and you know, big, big, you know, black, silver letters, it said, crime in the city, right? I, 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 I Gracias por ver el video.